Primer dictamen, los concejales y mayores contribuyentes, abajo firmantes, reunidos en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del día de la fecha y habiendo analizado el expediente número 317-18, aconsejan aprobar la ordenanza preparatoria número 3104-18, obrante de fojas 176 a 252, dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Tórquins, a los 27 días del mes de diciembre del año 2018, firmado por Fonfria José Manuel, Ibarra Juan Manuel, Reisin Cristian, Montivalar Viviana, Belarena Germán, Bagú María Graciela, Moroncini Gustavo, Musillo Adriana, Moroncini Josefina, Oer Walter, Labarter Federico, Masecich Miriam, Nori Elizabeth, Donari Raquel. Segundo dictamen, Tórquins, 27 de diciembre de 2018, los concejales y mayores contribuyentes a bajos firmantes, reunidos en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del día de la fecha y habiendo analizado el expediente número 317-18, luego de mantener una reunión el día 20 de noviembre con la directora de Hacienda, contadora Natalia Dalponte, en la cual se han planteado modificaciones al Código Tributario 2019 y visto que no se ha tenido en cuenta la mayoría de las propuestas mencionadas, las que se fundamentan en la difícil situación económica por la que estamos transitando en relación a la gran inflación, a la caída del poder adquisitivo, a que el pago de los servicios no se vea reflejado en la cantidad de los mismos, etc. Por ello nuestras propuestas son que el incremento de la tasa de servicios públicos urbanos no sea del 50%, ya que nos parece excesivo, teniendo en cuenta que durante el año 2018 el incremento salarial no superó el 22% del básico, que en referencia a los derechos de ocupación de espacio público y por factibilidad y habilitación de antenas, las cooperativas que presten servicio de distribución de energía y telecomunicaciones no estén alcanzadas por el artículo que hace en referencia a ello, que sea menor el incremento en el mínimo de la tasa por inspección de seguridad y higiene que afecte al rubro gastronómico y alojamiento turístico, visto que el mismo es de hasta un 250%, que se arrevea el artículo 213 donde dice se aplicará por única vez como alícuota del 2% del total de la inversión final requerida para afrontar la totalidad de la obra. Por lo expuesto anteriormente, aconsejamos no aprobar los artículos 48, 49, 116, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 y 213. Dado la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Torkins a los 27 días del mes de diciembre del año 2018, firmado por ¡Gracias! 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 ¡Gracias!